Vamos a ver la situación que presenta nuestro país. El doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó hoy que Cuba desde hace 13 días no reporta fallecidos por la COVID-19. Destacó que de 44 personas confirmadas hasta el momento, 43 se encuentran clínicamente estables. Se registra un paciente en estado grave y ninguno en estado crítico. Agregó que de los 280 niños diagnosticados en el país, 276 están de alta y el resto mantiene evolución favorable. Reiteró el doctor Durán que el estudio de muestras se continúa realizando en todo el país y sobre la cifra de diagnosticados en la víspera precisó. Ayer nuevamente se procesaron algo más de 3.000 muestras, 3.126 muestras. Como resultado del análisis de estas 3.126 muestras, se diagnostican 9 personas, 9 personas con la COVID-19 en nuestro país. Los 9 casos diagnosticados son cubanos, 4 fueron contactos de casos confirmados, 2 en los cuales no se precisó la fuente de infección, 3 con fuente de infección en el extranjero. Al comparar la situación de Cuba con lo que sucede en el mundo, alertó sobre el riesgo que significa que pese a que la enfermedad ya se conoce y existe en tratamientos, la COVID continúa en ascenso, escenario que nuestro país no puede permitirse. Sabemos que los cubanos no vamos a permitir que con el esfuerzo que se ha trabajado y el esfuerzo que ha hecho el partido, el gobierno en nuestro país para poder adecuar las medidas de restricción, pues se vaya a perder lo que hemos alcanzado, independientemente del comportamiento de la enfermedad y el comportamiento del mundo. Ante preguntas de usuarios del exterior, reiteró que en nuestro sistema carcelario no se ha reportado caso alguno de COVID y se mantiene vigilancia epidemiológica, además del estricto cumplimiento de las medidas de prevención. Finalmente, felicitó al pueblo y a las autoridades de Santiago de Cuba por los logros de esta provincia en el enfrentamiento a la pandemia. Nurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.